La Tertulia de los Viernes La Tertulia de los Viernes La Tertulia de los Viernes Matilde, ¿empezamos contigo? Obviamente Sí, sí puedo Escuchar la voz de Wilson todavía me lleva a las lágrimas, no puedo evitarlo Y además vengo en una semana en que esto pasa continuamente porque los jóvenes de Alianza Nacional Se pusieron a sus hombros la semana de Wilson, sacando el de la Asamblea General que se está realizando ahora Todos los demás actos son realizados por los jóvenes y el otro día hicieron un video en el Ateneo donde sacaron varias veces a Wilson hablando y tomaron sus ideas para comentarlas obviamente Bueno, y fue un acto de una enorme emoción Todos los presentes no podíamos contener la emoción Tuvo que hacer uso de la palabra La rañaga en ese estado Realmente fue muy conmovedor Pero volvamos a Wilson Estamos, yo creo que ante una figura que puede ser declarada Patrimonio Nacional, ya que estamos en este tema hoy día Pero más allá del Patrimonio Nacional, es un blanco que, digamos, personaliza todo el espíritu de los blancos a través de las épocas Es la figura libertaria que no reconoce ningún obstáculo a la libertad Y ese es su caminar durante su periodo de actuación Y que nos ha legado ese, eso precisamente, esa actitud Diciéndole a los jóvenes No sacrifiquen la libertad, ni por la justicia social que se puede conseguir en libertad Ni por la seguridad que también la podemos conseguir en libertad Ninguna de esas cosas son necesarias para sacrificar la libertad Bueno, de hecho, esa figura que es irrepetible Yo creo que se rompió el molde después de Wilson, realmente Son de esas figuras que aparecen cada tanto en la historia Bueno, a nosotros nos tocó ese regalo de poder A ver, que poder convivir con esa figura maravillosa Que obviamente, lo primero fue su fascinación Nos fascinó, nos noqueó a todos Yo me arrimé a él con ciertas reservas Era una joven rebelde de esa época Pretendía buscarle defectos y contradecirlo Bueno, fue inútil, me arrimó completamente Perdí por knockout Y bueno, tengo ese recuerdo y se lo transmití el otro día A los jóvenes en una charla muy íntima que hicimos en la Casa de los Lamas Con otros compañeros Juan Martín Posadas y el Serrano Avella Y demás que podíamos contar cosas, anécdotas íntimas Que vivimos por privilegio en nuestra vida cerca de él Y yo les hice una comparación Porque para poner un poco de humor Que Wilson lo hacía siempre Y levantar esta onda de emoción Les hice a los muchachos esta comparación Miren, era como Luis Suárez Para que no metiera el gol había que tirarlo Y de hecho lo tiraron dos veces En el 71 con un fraude Y en el 84 le metieron preso Bueno, me parece que por hoy ya está Pero claro, Matilde podría seguir Porque Matilde tiene Tengo años Tiene años de proximidad con Wilson En especial años muy dramáticos Años muy dramáticos Los del exilio en Argentina Los del exilio Pero yo quiero decir Años muy dramáticos Pero también muy felices Pudimos ser muy felices En ese exilio en la Argentina Con toda la contingencia que nos rodeaba Pero la figura de Wilson En la capital bonaerense Fue muy interesante Como también lo vi en Londres Lo visité mientras estuvo exilado en Londres Lo visité dos veces Él disfrutaba enormemente del entorno que tenía Sacaba provecho Era un hombre muy culto No había cosa que no conociera Que no viera Que no estudiara Bueno, no hacía más que crecer su figura En esos momentos ¿Todos lo conocieron? ¿Todos en esta mesa lo conocieron? ¿Lo trataron? Juan no No Mauricio sí Carlos también ¿Quién empieza entonces? A ver, el que no lo trató directamente Juan Bueno, la primera cosa que quiero decir Es que no se debe decir nunca Uno de los últimos caudillos Habría que decir uno de los penúltimos Como dice Horacio Arturo Ferrer ¿No? Es decir, hay que usar siempre la palabra penúltimo Yo no creo que los caudillos terminen en Uruguay Creo que van a seguir Sí, yo me refería a últimos hasta ahora Sí, sí Era obvio que era esa la intención No, pero yo quería decir esto otro Como que los caudillos continúan, ¿verdad? Ah, está bien Está bien, ahora entiendo Creo que fue una gran figura política A mí resulta memorable sus interpelaciones Era demoledor en una interpelación En una interpelación Daba por resultado la caída de un ministro ¿No? Y una caída No una caída Era una explosión de un ministro Un experimento explotaba También quiero recordar Dos ideas Dos cosas que tuvieron que ver Con la salida de la dictadura ¿No? En primer lugar Lo que yo creo que Su equivocado análisis Acerca de cómo salir de la dictadura Creo que Eso Desde mi punto de vista Fue equivocado ¿En qué sentido? Bueno, él pensaba que la dictadura Se iba a caer sola Y que no iba Él no iba Por su sola presencia Iba a pasar algo En cambio Lo que pasó fue que lo llevaron preso ¿No? Es decir Se jugaban otro partido por detrás ¿No? Pienso que la idea de la gobernabilidad Que lanzó inmediatamente Fue la primera idea Que lanzó su discurso En la esplanada municipal Fue una idea muy importante Fue el comienzo de una nueva época Para este país Y sobre todo El humor ¿No? Es decir Ferreira Luna Tenía un humor Impresionante Era capaz de Bromista Capaz de hacer broma Conozco anécdotas indirectas Que lo mostraban Como un gran Un gran Un gran bromista El humor lo utilizaban Todas sus variantes Todas Las inocentes Las simplemente graciosas Y las hirientes también ¿No? Sí, sí, sí Mauricio Yo creo que es una figura Que dignificó la política Digamos Aparte de todas las virtudes Que Patil Describe Que se puede abundar Más en ellas Yo creo que Fue el último caudillo civil De vuelo Excepcional Que tuvo Este país Penúltimo Estás anotado Y quiero recordar una Una anécdota solamente Que da Idea de De su proyección Y su ética Estaba en un parlamento Aquellos años en el parlamento Había figuras Excepcionales Estaba Estaba Sanguinetti Estaba Jorge Valle Y el Y el Y el Manolo Manolo Este Maneco Maneco Flores Moda Miquelini Estaba Era un parlamento Excepcional Digamos Como para Pararse Para mirarlo De lujo Y en determinado momento Wilson está haciendo Una exposición No recuerdo Sobre qué Mirando Hacia el hemiciclo Y este Y detrás suyo Alguien Le pide una interrupción Entonces Él No mira Este Lo La concede Este Y cuando Oye la voz Y se da vuelta Ve que es un Legislador Blanco Que estaba Demandado Por la justicia Y que se Cobijaba en el fuero Parlamentario Este Y que era indudable Que había delitos Para confesar Entonces Wilson Este Le dice Este Le retiro la palabra Este Acá en En el parlamento Saben que yo Cedo Interrupciones a todo el mundo Pero usted no Porque tenemos que defender Antes que nada La ética de este organismo Carlos Contanos a propósito De tu Experiencia con Wilson Yo tengo una experiencia Muy linda Personal No me gusta hablar de mí Pero este Para contar la anécdota De Wilson Tengo que contar Algo personal Yo dirigí El Sodre Cuando se cambió El gobierno Cuando vino El gobierno Democrático El director del Sodre No tuve mucha suerte Ninguna de las cosas Que yo quise hacer La pude hacer Estábamos al frente De Canal 5 De la televisión Del Sodre Y terminamos Cuando Este Yo había contratado A un hombre De la radio Para dirigir El informativo Del canal Y En ese Recordemos De quien estás hablando De Neber Araujo Si por supuesto De Neber Araujo Iba a ser el director De mi querido Y admirado Neber Araujo Y este Fui a buscar el mejor Y lo conseguí Y después que había hecho Ese trabajo Y tenía planteado Muy bien El informativo bueno En todo canal El centro De atracción Y el centro De atracción Este Comercial Es el informativo Te doy dos menciones En el informativo Si me pones una A las 7 de la tarde Que nadie me oye Este Y En un momento dado Este Eh Sanguinetti me mandó A decir A través de De la ministra De Que Adela Reta Que el informativo Y yo le contesté El día que ella me dijo eso Entonces en este minuto Me voy Y ella dijo No, no te puedo decir De ninguna manera Yo que sé Y yo hice una cosa traviesa Le mandé una carta A ella Renunciando Por el correo nacional Que tardó como 5 días En llegar Durante Durante ese tiempo Toda la La gente decía Que yo había renunciado Y yo no decía nada Este Y al final Se produjo La renuncia Y yo conocía Poco A Wilson Ferreira Renarte Y dos o tres días Después me llamó Y yo pensé Que me llamaba Para obtener Información Contra Sanguinetti Porque era su adversario Y yo acababa De renunciar Y le había renunciado Por lo que Sanguinetti Había hecho Y Por eso fui Con Rubén Castillo Yo quería tener Un testigo De lo que pasaba Rubén Castillo Era tu colaborador En el proyecto Estaba trabajando Conmigo En el canal Y Él me recibió En la tribuna popular En el edificio De la tribuna popular En 18 Y Y Y Y Fue con Juan Martín Posadas Y ya estuvimos Los cuatro conversando Hablamos de muchas cosas Era un tipo Simpaticísimo Chipiante Divino Y de repente Me dijo Mire Esta entranita Se debe a que Yo quiero explicarle Una cosa En su problema Con el canal 5 El que tiene la razón Es el presidente De la república Presidentes No hacen lo que quieren Hacen lo que pueden Y en este caso El presidente No puede Con la televisión uruguaya Con los canales Privados del Uruguay Y el canal Que usted quiera hacer No es viable No era viable Por la competencia Que le iba a plantear A los canales privados Juan Martín Posadas Le dijo Que hace mucho tiempo Que sucedió Por eso lo puedo contar Ahora Nunca quise hablar Juan Martín Posadas Le dijo Me dijiste Que era un hombre Que estaba bien Y que había H lo que le vía Y lo llamas Para quebrarlo No Dijo Wilson Lo llamo Porque como lo estimo Merece saber la verdad Sagninetti No puede Y yo me fui Para mi casa Un poco avergonzado Y me cayé la boca Y nunca dije nada A propósito De esa renuncia ¿No? Pero la actitud De Wilson Ferreira Que después Se repitió En el discurso De la esplanada Municipal Era Me importa el Uruguay No me hable De política chica Me importa el Uruguay Que salí de esta situación Y es tan peliaguda Que el presidente De la república No la puede aguantar Ayudalo No le tiré No le tiré De todos modos Es una historia Impactante Impactante Es un tipo Formidable No digo Pero es una historia Impactante A propósito De otras limitaciones Que tenía el poder político En Uruguay Al regreso Este Pienso Como decir Matilde Que es Un referente Para todos No para un sector Político En esa categoría Está Libra Sereñi Y creo que son Para repetir La misma palabra Patrimonio nacional Hay varios mensajes De los oyentes Gustavo de San Carlos Por ejemplo Dice Cuando voté Por primera vez Lo voté a él A fines de los 60 Sus interpelaciones A Peirano Y a Charlone Habían sido Memorables Eran los años Cuando Los ministros Efectivamente Caían En una interpelación Después Otros oyentes Como Gonzalo Depositos Dicen Tengo un gran respeto Por la figura de Wilson Pero me parece Que hay que dejar De repetir Eso del Fraude Por estupideces Como esas Se socavaron Las instituciones Y así terminamos Dice El oyente Después Está Milton De Maldonado Que indica Wilson fue Un caudillo Que por su pensamiento Y carisma Seducía a izquierda Y derecha Su único Gran error histórico Fue dar apoyo A la ley De impunidad Inexplicable En alguien Que fue un abanderado En la denuncia De los terribles Desmanes De la dictadura Bueno claro Ese fue Uno de los gestos Políticos Polémicos Pero es al revés Muy complicado Pero es al revés Wilson se negó A votar La amnistía Y cuando la cosa Se puso Como él después Me lo explicó Que hacía Lo que se debía Porque volvíamos A tener Régimen de fuerza No había Fuerza poderosa Que se pudiera Oponer a los militares Los militares Tenían El deseo De irse Pero no se iban A ir Para ser Condenados Cuando se dio Cuenta de eso Y el general Medina Metió las citaciones Judiciales En su caja Fuerte Y dijo No las paso Si hay que Hay algún problema Conmigo No con los citados ¿Se o no? Ahí puso En ese momento Wilson se dio cuenta Que no se podía Tirar más De la piolita Y hizo una Solución Intermedia Que era la De la suspensión Del poder punitivo Y todas las Conte Una cosa rara Porque todas Las guerras civiles Terminaron el Uruguay Con una amnistía Recíproca Todas las Casi siempre En los países Latinoamericanos Se sale De una De una situación De revolución interna Se la termina Con una Con un perdón Recipro Y acá no Porque Wilson Se negó Así que Él no fue Alguien que estaba Flojo al revés Alguien que estaba Demasiado fuerte Y se le fue la mano Pero fue una decisión Muy controvertida Incluso dentro De su propio movimiento Aquí está Matilde Que con todo el afecto Y con toda la historia De vinculación Que recién mencionaba Tenía con Wilson Luego Recogió firmas En contra de esa ley ¿No? Claro No fui la única Pero Pero obviamente A mí Es un Una etapa De mi vida Muy dolorosa En ese sentido Tuve que enfrentar Nada menos Que a Wilson ¿Verdad? Y tú decías Que tu impresión Es que esa ley Le costó la vida A Wilson Bueno No lo digo yo Lo dice gente Más cercana Lo dice su propia Señora Y otras personas Que fue tal Que fue tal el disgusto De lo que tuvo que hacer Según su forma De pensar Que le costó La enfermedad ¿Verdad? Juan Lo último Yo quiero referirme A un comentario De los oyentes El proceso De la aparición De la dictadura En Uruguay No se debió A pequeñas cosas Se debió A una crisis económica Que empezó En 1950 Y que en el 70 Tenía 20 años El país estaba entrando En una crisis catastrófica Eso es lo que provoca La aparición De la dictadura Y no Cosas pequeñas Ni la teoría De los dos demonios Hay un solo demonio Que es la economía Hay otro Hay otro Un gobierno colegiado Que no ha caminado Bueno Varios periodos De un gobierno Que no podía resolver Es consecuencia De la economía No Consecuencia Al revés Economía mal Porque el gobierno No ha actuado bien Consecuencia de la economía La riqueza Del tesoro De la guerra De la segunda guerra mundial Hizo que despilfarráramos En una cantidad De mamarrachos Entre ellos El colegiado Esta empresa De la filosofía Como te digo una cosa Te digo la otra Enseguida Completamos Esta tertulia Y vamos cerrando En perspectiva Por hoy